Saludos mis amigos de Pescadores del Corazón Hoy vamos aquí, camino a una aventura Vamos a agarrar unas albitas ahí para ser un loco y un asopajito Ya lo saben Este... El que ha visto mis videos y no se ha suscrito, suscríbanse por favor Y denle like, activen la campanita Y compartan el link con sus amigos Espero que les guste este video Ya lo saben Seguiremos mostrando Aquí me acompaña César, vea Detrás de cámara, batallese Se ve y duro Ya lo saben, seguiré mostrando Aquí ya inició la perca, mi gente, vea Un tremendo macho Es el que, como ejemplar Bájalo, bájalo, bájalo porque la gente lo aprecie Ya lo saben, vea Así, miren Se van mirando ahí Vamos a ver si encontramos pa' ahí más Pa' ser el loco o un asopajito Aquí salió otra vez, mi gente Otro buen macho ahí Ya van dos ahí, ya se va acercando Vamos a ver que sean seis o siete A un loco o un asopajito Ya lo saben, siguen mirando ahí Ya lo saben, siguen mirando ahí Aquí salió otro Otro macho ahí Este está más pequeñito Ya está bueno Ya se puede comer, vea Ya lo saben, siguen mirando ahí Si hay uno, graba, que está, vea Vea, agarra, agarra, agarra Ahí está ella, puede creer Si queremos ir ahí, me miren Qué animalito, vea Está bonito eso Ese machito ahí Se ven mirando ahí, mi gente Que ya lo estamos cercando Aquí encontré otro, vea Este estaba con solo cacho Parece que Ella peleando con las otras aigas Pedió uno la batalla Pedió uno la batalla Ya lo saben, siguen mirando ahí ¡Suscríbete!